¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Bien, fenomenal. En este momento estupendamente bien. Bueno, tú sabes, ¿no? Muy bien, ¿no? Que tienes una enfermedad que se llama EPOC. Y los médicos, los profesionales sanitarios, creemos que sabemos mucho de la EPOC. Pero realmente sólo el paciente con EPOC tiene la experiencia de vivir con EPOC. ¿Te acuerdas? ¿Cómo diagnosticamos tu enfermedad? ¿Cuándo la diagnosticamos? ¿Cómo fue aquello? Sí, fue un martes. Yo había pasado un fin de semana. Lleva ya un poco tiempo que me fatigaba con mucha facilidad. Pero hubo un fin de semana que vamos a ir con la familia. Y el viernes ya me sentí mal. El sábado no pude hacer ninguna visita al sitio donde fuimos, a Randa de Duero exactamente. Y el domingo ya no me pude levantar de la cama. Entonces, mi familia contactó con un hospital y con un doctor. Me llevaron el martes y ese doctor ya me dejó ingresado. Ahí me lo diagnosticó. Te diagnosticamos de EPOC. Fíjate, lo primero, qué tarde, ¿no? Porque te diagnosticamos a raíz de una agudización. Sí, sí. La época en España sigue siendo extraordinariamente infradiagnosticada. El 73% de los pacientes en el estudio de PISCAN no están diagnosticados. ¿Qué impacto inmediato tuvo en tu vida? Bueno, pues sí, se transformó. Por una parte se transformó bastante, pero por la otra tampoco tuve que reformar muchas cosas. Yo tenía una profesión que tuve que dejarla, puesto que yo, por mi trabajo, viajaba muchísimo y llevaba varias maletas. Y ya con el peso de las maletas ya no podía con ellas. Y esa vida tan agitada ya no pude llevarla. Entonces tuve que planteármelo. No tuve ni que planteármelo. Tuve que decidir por imposición física el dejar mi profesión. Eso fue lo más impactante. Lo que pasa es que sigo laboralmente, sigo en activo. Ahora sigo viajando, pero muchísimo menos y bastante más tranquilo. Y, por ejemplo, sigues viajando con oxígeno. Sí, sí, con oxígeno, por supuesto. La disponibilidad de ese concentrador que te ha permitido. Sí, sí, el concentrador de portátiles me dieron la vida. Primero viste la vida tú. Y luego sí, el aparato de oxígeno portátil. Sí, porque estaba como un león enjaulado. No podía salir y me sentía bastante mal. Todo esto, ¿cómo impactó en Mari, tu mujer, por ejemplo, en tu familia? En tu círculo familiar más directo. En mi familia es que no se habla o no se quiere hablar de enfermedades. Pero ni mis hijos, ni mi mujer, ni nada. Saben cómo estoy o sabemos todos cómo estamos todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Y hasta ahí. Saben cuando voy a consulta, saben, me ven cómo estoy, me ven como... ¿Qué te han dicho? ¿Qué tal, tal, tal? Pero hasta ahí ya no nos regocijamos en el tema. Tú llevas una vida prácticamente plena, ¿no? Sí, total. ¿Qué limitaciones? En la vida cotidiana, ¿qué limitaciones notas tú? No, limitaciones no tengo ninguna. Solamente, indudablemente, no puedo coger pesos. No puedo transportar pesos. No puedo hacer una vida rápida. Pero es que tampoco he podido nunca hacer una... Hombre, antes sí, por supuesto. Pero vamos a subir una cuesta, me cuesta bastante trabajo. Tengo que descansar. Subir escaleras, pues dos pisos los subo relativamente bastante bien. Pero dos pisos tendría que parar y seguir subiendo al tercer piso. No, no me ha quitado gran cosa. Cuando tienes una agudización, cuando los síntomas aumentan, la fácil aumenta, tienes más tos, cambia la expectoración, ¿qué haces? Llamarte por teléfono para que me pongas otra vez a nivel. No, lo que pasa es que no tengo... Cuando me ocurre eso es por una razón y es siempre porque me he cogido un pequeño constipado, cosa que cuido al máximo, pero no estoy exento de que, por la más mínima, no utilizo el aire acondicionado ni en el coche siquiera, no utilizo si hay frío en algún restaurante, entonces me salgo, siempre pido la mesa que más lejos está el aire acondicionado. Entonces todo eso lo cuido bastante. ¿Tu vida social, de que hablamos de esto, se ve afectada por la enfermedad? No, prácticamente nada. Sigo haciendo la misma vida social, como y ceno bastante ya fuera de casa, me controlo el oxígeno, las horas que tengo que tener oxígeno, me ha tenido toda la mañana, toda la tarde, o por la mañana y por la tarde, y no me afecta. ¿No es una enfermedad que te ha hecho más fuerte? No. Yo te conozco, ¿no? Sí, sí. Y veo que cada vez despliegas más actividades, ¿no? Me horrorizo el quedarme una mañana o una tarde en casa. No lo he hecho nunca y no lo quiero hacer porque no quiero acostumbrarme a paralizarme de esa manera. ¿Te sientes solo? ¿Me siento? Solo. No, por favor, muchísimo menos, que va. Me siento totalmente acompañado, me siento rodeadísimo. Pero a veces estás triste. A veces estás triste y tú me has dicho en alguna ocasión, en ese equipo multidisciplinar necesitaríamos un psicólogo. Para los afectados de POC, aparte de la enfermedad que tenemos, que ya es bastante, aparte de... es importantísimo vuestro tratamiento, cómo nos atendéis. Pero tenemos un grave problema, gravísimo, y creo que es tan malo o peor como la propia enfermedad. Es la depresión. Entonces, a un nivel altísimo, de un 99 o 99,99%, estamos totalmente deprimidos, pero en estado continuo. Que yo, por ejemplo, un día me sienta, que me siento, pues mal, me encuentro con la moral baja. O sea, ese día me voy yo solo, en el coche, me voy a un... donde hay algunos árboles, donde no haya gente. A lo mejor he grito dos o tres veces. Estoy media hora, sí, además, me relaja mucho. Estoy media hora, a la media hora ya me pongo ya otra vez bien y fenomenal. Creo que tendríamos que tener más cercanía con psicología. Oye, ¿a qué tienes miedo, Jesús? Sí, según estoy ahora mismo, lo llevo bastante bien. La calidad de vida que tengo para mí, creo que la llevo bastante bien. Si mañana me pones 24 horas de oxígeno, me vas a matar. Yo sé que puedo estar mal, muy mal o peor. Y te pido que si estoy peor, que no me lo digas. Dime, estás mal y ya está. ¿Se puede ser feliz con Epoch? Sí, sí, feliz al 110%, sí. Adiós. No soy mal. No soy mal. Bro... No soy mal. Gracias por ver el video.